La casa más hermosa se observa, mire Y aquí estamos en mi casa Nuestra entrada, a ver Nuestra entrada era por aquí Eh, ¿qué pasa? Ah, nuestra entrada era por aquí ¿Cómo son nuestros dos? ¿Qué es lo que vamos? Esta es mi sala, como pueden ver Aquí tengo el segundo pijo Aquí tengo mi zona de trabajo Donde hago mis libros con encantamiento Encanto mis cosas Aquí arriba tengo mi oficina para trolear Para planear planes con mis amigos Aquí mi sala para conversamientos Vamos a subir por aquí mi sala, a mi laboratorio Sí, chicos, les da Para crear postales para matar a Rory Para matar a Ingen 98 Aquí tenemos un comedor Tenemos que salir de aquí corriendo cuando antes Y aquí tenemos la reunión Aquí tenemos mi sala común para hablar sobre mis videos Y aquí nuestro ordenado para hacer videos Y bueno, chicos, eso era todo sobre mi casa Era todo sobre mi casa No se olviden de suscribirse y darle a los videos ¡SUSCRIBIRSE!